Mientras se aguarda para la semana próxima, el estreno en simultáneo de Los Vengadores, el Cine Rex de Paraná presenta una renovada cartelera. Desde esta semana se puede ver Protegiendo al Enemigo, una película que reúne a un grupo importante de actores, dentro de ellos Denzel Washington. Protegiendo al Enemigo se puede ver todos los días a las 20.30, viernes y sábado en trasnoche a la 1 de la mañana. Estoy organizando la vuelta de la trova rosarina. ¡No! ¡Se fuerza la máquina! Además, la comedia de producción nacional, protagonizada por Jorge Drexler, Valeria Bertuccelli y Norma Leandro, donde la suerte y el amor se cruzan para hacer brillar la pantalla, esta película, La Suerte en Tus Manos, continúa en el Rex, con una emisión diaria todos los días a las 20.30 y 22.45. Tal vez seas el único que pueda salvarnos. Además, prosigue John Carter, Entre Dos Mundos, una megaproducción llena de entretenimiento, efectos especiales y una excelente fotografía, vértigo y acción, impactante y atrapante. Entre Dos Mundos, John Carter se puede ver todos los días a las 18. Los efectos especiales se complementan con la acción y el drama para hacerte pasar un gran momento frente a la pantalla grande. Los Juegos del Hambre sigue en el Cine Rex, todos los días a las 17.30 y a las 23.15, un film lleno de efectos especiales donde hay una muy buena actuación. 10, 9, 2, 3, 2, 1.